No podrán destruir mi vida No podrán destruir mi vida No podrán destruir mi vida Chango me cuida, Ocho me guía Te digo yo que no podrán destruir mi vida Chango me cuida, Ocho me guía No podrán destruir mi vida No podrán destruir mi vida ¿De qué te vale que me montes un trabajo? Con pólvora, sapo y voladora Pero no podrán destruir mi vida Chango me cuida, Ocho me guía No podrán destruir mi vida No podrán destruir mi vida Chango me cuida, Ocho me guía Chango que mi santo fuerte me ha echado la bendición Y me digo eche pa'lante Negrón Chango, 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 Chango ¡Oye esto! ¡Oye esto! Cada quien lleva su vida por diferentes caminos La mía va por el curso, quedando Dios eliminó ¡Oye esto! ¡Oye esto! ¡Oye esto! ¡Oye esto! ¡Oye esto!